Roberto Cabrera, buenos días desde Houston, Texas. Me da mucho gusto volver a verlos. Los miro por YouTube. Besitos a Connie, mi amor platónico. Gracias, Roberto. Muy bien, desde Texas. Hoy es un día especial, dos fechas que recordamos con mucho dolor, con mucho susto, con mucha tristeza. Personas que se fueron un día como hoy a causa de un sismo en 1985 que repite por coincidencia años después, en 2017, prácticamente con la misma intensidad, con muchos problemas en nuestra ciudad y en otros muchos lugares de la República. Oaxaca, Chiapas, Puebla, algunas zonas de Guerrero, de Morelos, en las que hubo destrucción, hubo personas que quedaron sin hogar, escuelas que se derrumbaron, comercios que se perdieron y estamos a 33 años del sismo de 1985 y vimos cómo cambió nuestra ciudad de habernos dormido el día anterior tranquilos, sin ningún problema, con una ciudad que despertaba a trabajar, a estudiar, a ir de compras. Nos encontramos con una ciudad en muchas zonas, en ruinas, sobre todo en el centro, en zonas muy céntricas, colonias muy cercanas al Zócalo, colonias muy cercanas a Calzada de Tlalpan. Y de repente vimos que lo que estaba ahí desapareció. Avenida Juárez fue impresionante ver cómo se cayeron tantos edificios emblemáticos para la Avenida Juárez. Sí, la esquina entre Valderas y la Avenida Juárez fue catastrófica. Pues ahí se cae precisamente el edificio de la H. Stig, con un reloj que quedó a media calle y no podía acercarse al reloj. En la esquina del Regis, donde estaba el Capri, todo, es decir, era, a cada X metros había un edificio profundamente dañado. ¿El Hotel del Prado estaba más adelante? Bueno, estaba de pie, pero se notaba claramente que estaba herido de muerte. Y así en muchos lugares, bueno, todo el recorrido en Insurgentes, entre la zona de, digamos, de Álvaro Obregón y la Glorieta de Insurgentes, era así una, como si hubiera un bombardeado. Donde estaba el Cine Internacional, la Secretaría, que era de Industria y Comercio. Sí. Industria y Comercio. Y, bueno, los edificios normales de departamentos, donde vivían cientos y cientos de familias que quedaron prácticamente en el suelo, en Tlaltelolco, en la Colonia Roma, la Colonia Álamos, en la Colonia Doctores, el Centro Habitacional Juárez. Multifamiliar Juárez. Multifamiliar Juárez, ahí varios de los edificios se callaron. Sí. ¿Recuerdan que esos edificios los terminaron de derrumbar con esos explosivos plásticos? Sí, este, que incluso yo recuerdo que pusieron varios camiones de los que cargan cascajo, con llenos, para que precisamente cuando hicieran la explosión, las vibraciones no afectaran, pues, todas las construcciones que estaban alrededor de esa zona. Pues, creo que van a ser que fueran como implosiones, ¿no?, hacia adentro, que se derrumbara todo, hacia el centro de la construcción del edificio. Y después, un largo proceso para la reconstrucción. Sí. Años, años. Y muchos lugares, pues, muy, muy connotados, quedaron convertidos en parques. Precisamente, la última cuadra vecina a la Alameda, pues, se convirtió en el Jardín de la Solidaridad, el edificio que estaba en Insurgentes, y Álvaro Obregón también quedó convertido en un parquecito. Hubo multitud en que se optó por no volver a construir. Donde estaba el edificio en Tlantolco, también ya no construyeron nada en esa zona. El cine internacional que mencionaste, también es un parque, por avenida Cuauhtémoc y cerca de Álvaro Obregón. Y después vimos campamentos por años, por años, por años, y llega un momento en que una administración empieza a construir en esos lugares en donde habían estadificios, ya nuevos departamentos bajo condiciones. Y mucho se habló en aquella época de que tenían que cambiar las normas de construcción, que iba a estar definitivamente, claro, la palabra definitiva como que no tiene a veces mucho sentido para algunos funcionarios, entonces se les olvida, la borran de su diccionario, porque se dijo que habría zonas en la Ciudad de México en las que definitivamente no se construirían edificios de más de X número de pisos. Pero desde luego avanzan las formas de construir y vemos unos cuantos años después la construcción de las torres. En Reforma, torres de una dimensión... Que son mucho más seguros que cualquier edificio de seis pisos. Sí, porque se van... Que fueron los que se cayeron. Se van modernizando las técnicas. No, es esa etapa intermedia de seis a diez pisos las que corren más peligro, porque no se usan normas extraordinarias para reforzarlas o para compensar el efecto de las oscilaciones, es cosa que sí se hace en un súper rascacielos. Entonces, hubo también otra forma, otra cosa que afecta el comportamiento de los edificios en un sismo, es la forma geométrica de su base. Si es muy disímbola, es decir, si no es un cuadrado, mientras más difiera de un cuadrado, más problemas va a tener a la hora de oscilar, porque va a tender a desgajarse. Porque su modo normal de vibración, el que le da a uno un diapasón, es un atín... Es muy sencillo cuando es un edificio rectangular, pero si es un edificio complicado, con una parte circular y otra salientes y todo eso, se producen esfuerzos terribles en su interior y se rompen. ¡Qué importante esto que estás diciendo! Porque vemos ahora muchas construcciones así como... Caprichosas. Ajá, muy modernas. Y otra cosa que me llamó la atención, acabas de decir que los edificios entre 6 y 10 pisos son los que corren más peligro. Te pregunto esto porque mucha gente está pensando de pronto en comprar o en cambiarse o en eso. ¿Es más seguro vivir en un edificio de menos de 6 pisos o de más de 10? Bueno, si el edificio de esa altura está construido con las normas tradicionales y no hay ninguna previsión específica que proteja más de anteoscilaciones, es decir, más diseño sísmico, entonces sí es más peligroso. Ya un rascacielos ya tiene unas protecciones como de... pero de rajatabla, ¿no? Enormes. Si uno ve la Torre Mayor, pues tiene hasta amortiguadores entre los travesaños diagonales. Por eso es una mala comparación, es que no tiene nada que ver la Torre Mayor o la BBU. Con edificios habitacionales. Con edificios comunes con los que vivimos nosotros. Esas son torres excepcionales. Se construyeron bajo normas increíbles. No, esos son tres edificios en México. Nosotros estamos hablando de los comunes que construyen en la Roma, en la Condesa, en la del Valle, en la Narvarte. Esos son los que tenemos que poner cuidado, porque esos tienen otras normas. Ni siquiera podríamos pagar la seguridad de un edificio como la Torre Mayor. ¿Cuánto vale una renta? No, por eso estamos hablando... Lo que deberíamos de hablar es las construcciones como el Repsamen. ¿Por qué se cayeron? Los edificios de Emiliano Zapata, ¿por qué se cayeron? De Eslovenia, de todos esos edificios que sufrieron daños ahora y que colapsaron, o que quedaron muy dañados. Que son la media popular. Y luego, las zonas que casi se pueden delinear uniendo puntos, en donde la onda sísmica se reforzó. La onda nueva que venía se unía con la que rebotaba de alguna de las montañas que rodean al valle, y en algún lugar se refuerza. Y ahí es donde se cae todo. Es más, el propio pavimento de concreto que está en el piso, se deshace. Y no puede uno decir, es que está mal construido el pavimento. No. No. Porque no tenemos un Atlas de Riesgo. Pero hay calles más peligrosas. En la Roma hay calles que están catalogadas como muy peligrosas. Y lo podemos ver, tiembla. Y en esa calle, todos los edificios se dañan. Y en la que sigue no pasa nada. Y así sucesivamente. Pero eso se debe, más allá de cómo está hecha o no la calle, a la cantidad de impactos que ya ha tenido. Es decir, ¿ya están sensibles? ¿O cómo saben que esa calle es riesgosa? No, no. Llega una onda. Ajá. Pasa. Brinca el edificio, no pasa nada. Pero llega a las montañas y esa onda se refleja como en un lavabo y regresa, pero ya viene la otra. Entonces hay lugares donde se compensan las dos y se anulan. Se frenan. Se anulan. En cambio en otros se refuerzan y ahí es como si temblara con el doble de la intensidad. Y no hay edificación que resista eso. Y como olas que se encuentran. Sí. Y ahí es donde la fuerza se vuelve. Se implica la intensidad. Sí, sí, sí. Personajes famosos murieron durante aquel sismo de 1985. Entre ellos, Rodrigo, un músico de rock urbano. El actor y director de teatro Frédéric Van Mell. Gustavo Armando, el conde Calderón. Que era locutor y conductor del programa de radio Batas, Pijamas y Pantuflas. Sergio Ross, locutor también del mismo programa. Y en la XCW tuvimos la pérdida de Félix Sordo, que era conductor de Televisa. Y hace un año, justamente en esta fecha, ocurre un nuevo terremoto. Cuando decía Erasmo de Rotterdam, que los seres humanos tenemos la facilidad de ir olvidando los momentos dolorosos, hasta que en algunos casos se anulan por completo de nuestra memoria. Y creo que ya estábamos en esa etapa en la que sí recordábamos el sismo, pero ya no con tanto dolor ni con tanta angustia. Y el año pasado, por una coincidencia en la naturaleza, se repite un temblor a las 13 horas con 14 minutos, que afecta una gran zona del sur de nuestro país, del sureste, el estado de Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas. Oaxaca y Chiapas, que en días anteriores habían sufrido un sismo también de muy alta intensidad. Y a un año de este sismo, del de 2017, la reconstrucción aún no termina y en muchos casos todavía no empieza. Y aunque tanto el gobierno federal como los gobiernos locales dicen que sí se está avanzando, se ha dado a conocer que no ha habido una distribución ni clara ni suficiente de los recursos que se obtuvieron a través de diversas donaciones, que no se han entregado, que no se ha puesto atención en la cantidad de personas que todavía están fuera de su casa porque o no han hecho las revisiones, o no han dado los dictámenes correspondientes, o no se les ha dado el apoyo para que puedan restaurar o poder adquirir otro lugar para vivir. Y después de un año esa es la situación que priva no solo en la Ciudad de México, sino en muchos lugares de Morelos, en muchos lugares de Puebla, en muchos lugares de Oaxaca, en Chiapas. Y todavía no sabemos en qué va a terminar todo esto que hemos visto que ha avanzado con una lentitud terrible, una lentitud muy dañina para las personas que vivimos en esta ciudad.